Pero bueno, muchachos, ahora sí, fuerte el aplauso para recibir a mis cuates de Sinaloa. ¡Y señor! Bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. ¿Todo bien? Contentos. ¿Trajeron tacos? Así es, y quesadillas también. Y chelas y todo, todo bien. Qué buena onda, qué buena onda, ¿eh? Oigan, yo les quiero agradecer por el mensaje que me ayudaron a hacer para Cruz Azul. Está bien, ¿no? Se rifaron el físico, ¿no? Por los de... Pero se le pueden ir a Dorados de Sinaloa también, no importa. No, pues sí, puro Dorados, puro. Puro Dorados, ¿no? Saludos a Maradona que nos está viendo siempre. Oigan, muchachos, bueno, también tenemos una noticia. Ustedes oficialmente tendrán la responsabilidad del tema musical de La Reina del Sur 2. ¡Aplausos! Así es, afirmativo. Afirmativo. Y bueno, ya que los tengo por aquí, La Reina del Sur, un temín. Échale que pare. Un avance. Emprenderá su venganza, la reina del sur regresa. Por ahí va, por ahí va la cosa. Muchachos, regresa aquí a Porta del Mundo con los cuates de Sinaloa. Qué buena onda. Ustedes están rifándose el físico por todas partes, ¿no? Bendito sea Dios. Siempre trabajando bien duro, compadre. Órale. Y Charlie, a ti y a mí que siempre nos gusta la música regional mexicana, los cuates son, los cuates están on the top. On top. On top. O sea, la rifan y todo. Muchachos. Oye, y el nuevo tema. Sí, el tema. Se llama Inolvidable Amor. ¿Es por algo? Es romántico, ¿no? Es un tema, por ahí, muy sentimental, que se le canta Inolvidable Amor, especialmente para las mamás. Órale. Pero también se lo puede dedicar a su pareja. Sí, claro, por supuesto. Charlie, ¿a quién se lo quiere? A mi mamacita. Ya que es romanticón. Y luego Charlie ahí anda. Pero bueno, no, tranquilo, Charlie. Luego te hacemos apoyo. Muchachos, bueno, ustedes siempre nos traen buena fiesta, pero ahora nos traen algo para compartir, dedicárselo a la mamá o a quien quiera, ¿no? Claro que sí. Muchachos, nos vemos pronto porque cuando se estrena La Reina del Sur tienen que regresar a tocar todo el tema, ¿no? De La Reina del Sur. Así es, afirmativo. Aquí vendremos todo el grupo para hacer el musical. Yo me encargo de traer a Kate del Castillo. Ok, excelente, perfecto. Pero ese es otro día. Ahora es momento de escuchar Inolvidable Amor. Con los cuates de Chilala. Órale, ahora. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.